Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por sumarse a esta charla de, como bien dice la PPT, Testín Automatizado de Juegos. ¿Cómo? Durante más o menos 25 minutos vamos a estar charlando sobre los desafíos que tiene esta práctica, que uno suele pensar, ah, son juegos, no tienen nada asociado, andan mágicamente, y realmente hay un montón de trabajo que es por detrás, sobre todo en el área de calidad, para que los juegos nos lleguen de la mejor manera posible, algunos llegan mucho mejor, otros, bueno, todos lo sabemos, no tanto, pero la idea es ir avanzando, conocer qué prácticas hay, qué problemáticas existen, y cómo las vamos a seguir resolviendo. Particularmente yo voy a enfocar esta charla en la tecnología mobile, que con esto de la pandemia surgió como un boom, todos teníamos que estar en nuestras casas, algunos teníamos play, otros no, pero fue un boom en cuanto al desarrollo de juegos, y muchas personas tuvieron acceso a cómo jugar y poder jugar a juegos cada vez mejores. Antes que nada, me gustaría presentarme sobre quién soy, mi nombre es Gustavo Moreira, trabajo en el área de calidad hace ya más de 10 años, particularmente trabajo en lo que es el testing automatizado, pasé por proyectos que van desde telcos, e-commerce, sistemas de facturación, inclusive proyectos mucho más interesantes desde mi punto de vista particular, que son el mundo de la publicidad, y hoy en día me encuentro trabajando en Ethermax, en lo que es el testing de juegos particularmente. Ethermax es conocida por su juego Preguntados, o en otros países Trivia Crack, un juego mobile de trivia particularmente, y responder preguntas, pero no se limita solamente a eso, sino a muchos otros tipos de juegos, digamos, todos basados en trivia, pero no es donde hoy únicamente crece Ethermax. La idea no es que hable exclusivamente de mí, sino que avancemos un poco y veamos, empecemos a charlar realmente a lo que vinimos. ¿Qué problemas hoy nos encontramos en el mundo de probar el testing, hacer pruebas sobre videojuegos? El primero que encontramos es una fragmentación del mercado. Tendrán amigos, algunos tienen iOS, otros tienen Android, y ese market share es bastante complejo en Estados Unidos, particularmente es casi 50-50 hasta ganando iOS, pero en el resto del mundo Android se lleva el 70% aproximadamente hoy, 2021, de ese mercado. Esto ya es un problema, vos querés empezar a testear tu juego y decís, ¿por dónde empiezo? Android o iOS, va a depender mucho de tu mercado, ¿a dónde querés apuntar? Esto ya, si vos lo pensás, ya te dice, bueno, todo es prueba dos veces. Decís, particularmente en alguna tecnología, tenés otra complicación, el sistema operativo. iOS es más, te fuerza un poco más a estos cambios, y te actualiza de iOS 11 a 12 prácticamente en un mes, pero en Android hay una, no existe esa práctica. Entonces vas a tener gente que tiene Android 11, Android 10, Android 9, 7, e inclusive hoy en día seguimos encontrando gente que usa Android 4, o sus nombres, Fancy, Jolly, Pop, etc. Esto le agrega más complejidad. Y si queríamos empeorarlo, porque siempre se puede estar un poco más difícil en el mundo, tenemos discrepancia entre los modelos. ¿Qué modelos encontramos? En iOS siempre seguimos la gama iPhone, pero también están los iPads, y dentro del Android tenemos un abanico de posibilidades infinito. Samsung, Xiaomi, Huawei, inclusive dentro del Samsung tenemos desde los Samsung Galaxy, los más comunes, empiezan los A, los J, Neo, y toda esa variedad infinita que te da distintas capacidades. Tener celulares con muchos mejores recursos, tamaño de pantallas mucho más grandes, y otros que no están tan avanzados, con pantallas chiquitas, un procesador menos potente, menos RAM, que hace que tu juego performe de unas maneras muy distintas. Si uno piensa en trabajar esto de un testing manual, todo esto se vuelve a una combinatoria que uno tiene que analizar muy bien a dónde apunta su juego, por qué he decidido tomar este sistema operativo con este modelo en particular, u otros. Inclusive uno sale al mercado y se encuentra con que su juego, como está disponible para todo el mundo, lo pueden jugar cualquier persona. Bueno, eso se vuelve una complicación bastante fuerte y que hace que uno termine tomando datos sesgados y probando su juego en dos, tres cosas. ¿Qué otro problema encontramos? Esto, particularmente en el testing de juegos, hay una complejidad. ¿Cuánto tiempo me lleva probar algo? ¿Lleva dos minutos? ¿Una hora? Ese tiempo involucra un montón de factores. Es la capacidad misma de donde estoy probando, no es lo mismo correr en un iPhone último modelo como el juego, que en un celular más viejo, porque lleva más tiempo del procesador, ya lo charlamos, pero lo más importante es los flujos que voy a incorporar. Esos flujos son ir del punto A al punto B o en el medio tengo 150 pasos, como pueden ser juegos más complejos, como hoy se me ocurre el Genshin Impact, que no es un juego lineal. Uno tiene una libertad total y en esa libertad total empieza a aparecer el segundo punto que menciono acá, que son las combinatorias. Para llegar al mismo camino, o sea, llegar al mismo destino, tengo una combinatoria casi infinita de pasos que se vuelven, uno empieza a pensar, bueno, puedo ir del A a B, pero en el medio pudiera hacer la misión secundaria y eso modifica algún flujo y uno lo tiene que tener en cuenta al momento de pensar un caso de prueba. Uno empieza a contar, cuenta, 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 y se encuentra, como mencioné ahí, en un ejemplo muy rudimentario, una API, que puede llegar a los mil millones de posibles casos de prueba. Probar esto a mano realmente es imposible. Otro problema que yo mencioné ahí son las soluciones múltiples. Uno puede tener, en el mundo de las aplicaciones mobile comunes, uno usa su aplicación con un destino muy claro. Yo quiero usar mi app bancaria, consultar el saldo, ver el estado de mi cuenta, ver las tarjetas como están, pero en el mundo de videojuegos las personas lo usan para muchas cosas. Hay gente que hace streaming hoy en día sobre los juegos, vive de eso, hay personas que lo usan simplemente a modo casual, voy, juego un rato, me retiro, o hay gente más profesional que es competitiva dentro de esto. Entonces tu juego no se limita solamente a un público, sino que empieza a tener un grado de exigencia mucho mayor. Yo había hablado al principio de que me iba a enfocar únicamente mobile, y hoy en día en mobile nos encontramos con una tecnología que les diría que es la mayor cantidad de personas que utiliza, que es Unity. Unity es un motor, como era en su momento el viejo y muy conocido Scum o Scam de LucasArts, que te permitía generar un montón de aventuras gráficas dentro de un mismo modelo de negocio, aventuras gráficas, o pasó el tiempo y fue apareciendo un real que permitió ese cambio de paradigmas de generar juegos 3D, pero en sí lo que es es un motor. ¿Qué es un motor? Un motor es algo que te permite generar contenido y tiene un montón de cosas dentro. Dentro de esas cosas tenemos, por ejemplo, Unity, que es una herramienta gratis que uno puede descargarla tranquilamente y empezar a generar contenido. Tiene un motor físico que va a simularle las partes de las leyes de la física, si quiere que caiga un objeto, uno puede simular y hacer que su juego caiga en un objeto. Animaciones, sonidos, gráficos 3D, gráficos 2D, e inclusive uno puede agregarle una inteligencia artificial y una parte de programación. Si yo quiero que mi objeto A se mueva al punto A al punto B, yo puedo programar eso para que le aplique las leyes de la física desde el ejemplo más burdo de una pelotita que cae en diagonal hacia, por una rampa y frena con una pared, yo eso lo puedo programar en Unity sin necesidad de concentrarme en cómo lo hace en cada plataforma. Esto es algo que Unity para Mobile genera una diferencia. Si yo quiero desarrollar un juego o cualquier tipo de aplicación, pero particularmente un juego, yo utilizo Unity como una herramienta única. Si quiero hacerlo para Android o iOS, Unity en sí se va a encargar, no es mágico, pero uno lo puede ir configurando para generarme tanto mi aplicación para Android como para iOS. Y sin necesidad de sentarme a programar en Kotlin y hacer el mismo trabajo análogo en iOS en Swift para que en los dos casos la pelotita caiga por una rampa. Esto hoy en día se vuelve muy útil, sobre todo porque uno no solamente se tiene que centrar en el mercado de Android o de iOS, sino para la sencillez que uno encuentra. Uno se va avanzando y dice, bueno, no necesito concentrarme tanto en eso tan nativo de Kotlin como se hace, sino que a través de una herramienta visual yo puedo hacerlo. Unity es una herramienta muy, muy compleja con muchos módulos pero en sí encontramos tres que son los más importantes. El primero tenemos un árbol de jerarquías que lo podemos visualizar de este lado. Ahí vamos a ver todos los elementos que componen mi vista. Van a ser los botones, los personajes que se mueven, la barrita de vida, el menú para pausar. Todo lo que yo vea en un componente que se llama escena va a estar ahí disponible. Escena es una escena es lo análogo si queremos verlo de alguna manera a una actividad en lo que es Android. Es lo que yo veo en un momento particular dentro de la aplicación. Vamos a poner un juego muy sencillo que tiene un menú, el modo de juego y la pantalla de perder. Yo voy a tener una escena que es el menú para empezar a jugar. El modo de juego en este caso es un juego de los que en su momento eran de correr y moverse izquierda, derecha y esquivar obstáculos. Y finalmente una escena que es la de perder. En el árbol de jerarquías yo voy a observar cada una de estos elementos que voy a ver en el panel central que es este. Y finalmente voy a tener un inspector que me va a decir de cada elemento un montón de propiedades. Posición, color, textura. ¿Tiene un texto dentro o no? Si está escondido, si no está escondido. Todos estos elementos componen lo más básico de Unity. ¿Qué tiene? Ahora me dirán, bueno, es lo mismo que web. Lo mismo que yo veo en el inspector web, lo veo en Unity, sí. Pero con la particularidad que Unity yo puedo ir probando mi juego sin tener que vidiar y decirle, bueno, compilá, hace todo, lo he ministrado en el celular y ahí veo cómo funciona. En este caso yo puedo ir probando en el panel central que es este de game cómo va performando. Si quito un elemento automáticamente no lo voy a ver más y si yo lo agrego lo puedo ver. E inclusive a través de estos paneles muy sencillos yo puedo cambiarle los colores, agregarle, no sé si está asociado a un script que está implementada la lógica de la física si cae un elemento o no. Esto es muy, simplemente es agregar el script y decirle, mira, vos vas a caerte porque sos una pelota que cae desde el cielo y rebota. Hay un script asociado, listo. Solamente Unity se va a encargar de esto. Salvando, esto es una breve introducción, obviamente van a encontrar mucho más, inclusive yo no me considero un experto de Unity y hay mucha gente que van a encontrar una comunidad enorme de Unity que no es una herramienta exclusiva, muy cerrada, sino que es muy conocida. Los invito tranquilamente a que se lo bajen, que lo prueben, que sigan toda esa comunidad enorme que van a encontrar para hacer lo que quieran realmente hoy en día. Pero nosotros tenemos que volver a lo que nos trajo acá, que es el testing sobre los juegos. Hoy en día hacer el testing sobre los juegos, particularmente en Unity, Unity nos da una herramienta. Digo, bueno, quiero empezar a cambiar este paradigma, no quiero probar más a mano. ¿Por qué? Porque el programa no lleva tiempo, es un montón de personas dedicada a algo y de Quito Velocity. En el mundo de los videojuegos, y ya lo sabemos todos, si yo no largo un modo de juego o mi juego hoy, en dos horas, bueno, en dos horas puede ser una exageración, pero en muy poco tiempo pierde esa oportunidad de romper en el mercado, ya lo sacó mi competidor, sean empresas gigantes tipo EA o Activision o etcétera, o puede ser alguien que se le ocurrió la idea al mismo tiempo que yo y la largo. Yo ya perdí esa oportunidad de romper el mercado con mi modo de juego y ya paso a tener que remar contra la corriente y decir, bueno, pero miren que yo soy más disruptivo o miren mi modo de juego que es mucho más interesante. Para cambiar ese enfoque de testing manual que conlleva tiempo podemos utilizar el famoso testing automatizado que todos conocemos o en alguno de nuestros proyectos lo tuvimos, utilizando Selenium. Cypress u otras herramientas cerradas como Catalon o la suite de HP particularmente. Todas estas herramientas en el mundo de Unity lamentablemente tal vez no nos sirvan, tal vez sí, ahora no vamos a ir viendo. Pero ya Unity de por sí se anticipa esto y nos ofrece un framework. Dice, bueno, testé, testé me usando a mí. Yo te ofrezco como así tenemos los test unitarios en cualquier lenguaje, yo tengo mi especie de test unitario que se llama Unity Testing Framework. ¿Para qué es ideal esta herramienta? ¿Por qué? Es ideal para el testing particularmente unitario o de integración. Es fantástico porque es parte del editor. Yo puedo correr pruebas y verlas en el momento. Si yo quiero que mi personaje no se salga del mapa, que se conlleva una pared y no la traspase, yo puedo generar un test de eso. de manera que si alguien modifica el código o el comportamiento o la ubicación de un personaje, por ejemplo, en los viejos Sims si yo no quería que atraviese la pared, no importa dónde está ubicado el personaje, no puede atravesar esa pared. Yo puedo asociar un test a esto a través del Unity Testing Framework y decirles, bueno, el personaje no puede atravesar la pared. Y esto va a correr. Cada vez que yo genere un build del fuego, lo puedo automatizar y decir, bueno, ejecuta esto. Pero todo esto va a pasar dentro del editor. No es posible que yo genere el artefacto y después pruebo a ver si puede ejecutarse esta acción por fuera o por dentro. También es muy limitado. Simplemente se enfoca a, bueno, punto A, punto B, no mucho más. Y lamentablemente Unity trabaja con C Sharp. No por decir que C Sharp sea un buen lenguaje o un mal lenguaje, sino es la limitación. Si yo no conozco cómo programar C Sharp, estoy un poco complicado en generar estos test. Pero a su vez, si yo sí estoy familiarizado con el lenguaje, es muy fácil depurar y decir, ah, bueno, mi problema está acá, listo, ya lo fixeo dos o tres segundos. Pero te reduce el scope terriblemente. Y para un testing final, decir, bueno, quiero ver cómo se comporta, como hablamos hace un ratito, de, bueno, hago la misión secundaria, vuelvo, a ver qué pasó, si yo ya, si vengo con más nivel a esta parte, que no debería poder llegar con este nivel, puedo avanzar, se queda un poco corto. Otro problema es que tendrías que levantar toda la suite de Unity para poder ejecutar estos tests. Que la suite de Unity particularmente no es muy liviana, no es levantar un IDE tipo BIM, ojalá fuese así, pero tiene, uno levanta la suite y levanta todos los componentes, desde los elementos de, estos del árbol de jerarquía, la escena, el inspector, una consola, un montón de partes que componen esta suite que la hacen muy pesada. Entonces, ir y decidir a usar todos nuestros tests ahí dentro no sería la mejor estrategia. Por eso tenemos que pensar en algo que sea más útil para el negocio. Y para que sea más útil nos remontamos a cualquier proceso de desarrollo que habla de la pirámide del testing, que es un concepto muy hablado, poco utilizado realmente, uno piensa en sus proyectos del día a día y la pirámide está al revés, tenemos muy pocos tests unitarios y muchos tests de UI. Esto si uno no piensa en el mundo de gaming, los tests de UI tienen que ser los menos y cubrir la mayor cantidad con los tests unitarios. De manera que si yo quiero validar que mi persona no puede atravesar una pared es un test unitario. Poner a alguien a mano de UI a hacer esa ejecución es un montón de tiempo para algo que no es muy relevante. No le va a dar un valor al negocio. Simplemente con cualquier test unitario podemos avanzar y si no puede cruzar la pared el personaje no se puede salir del mapa todos recordamos muchos videos de los famosos glitches de por ejemplo todos los juegos de Bethesda que sale el personaje del mapa está volando por el cielo todo eso se puede cubrir a través de test unitarios para encapsular y que no tenga que ir una persona a mano y agregar un test o yo testé en manual decir bueno voy a hacer que mi personaje vuela la estratosfera y baje y ver si eso es posible esto es muy importante para lo que es la automatización la automatización en cualquier aspecto es un concepto caro es lento y realmente no no es el ideal empezar a probar yo hago la analogía también a cualquier proyecto web donde generar casos automatizado para invalidar el famoso mail válido o inválido se podría hacer tranquilamente con cualquier framework de test de cualquier tecnología que tengamos desde javascript hasta no sé si existirá en C entonces uno va haciendo todas esas validaciones y se olvida de la UI pero en el hago la me contradigo sobre el mismo en la UI en los juegos es todo mira oh como que es todo si en los juegos se consumen por la parte gráfica uno va y juega y lo primero que hace lo hace con los ojos entonces si tus test de UI no funcionan se rompen no funcionan no te llevas la mejor experiencia el juego prácticamente ya no lo jugás o se vuelve un juego de culto por lo roto que está uno recuerda juegos tan rotos que dicen ah si ese está rotísimo vamos a jugarlo por uno divertirse en eso pero la UI pasa a ser muy importante entonces la pirámide tiene que ser bien estricta donde en la UI valida elementos de UI y no tanto el comportamiento puntual de un elemento u otro para esto y todas las validaciones de UI en el mundo mobile uno ya tiene esa solución así como existe Selenium para lo que es web o Cypress en el mundo mobile tenemos Appium ¿qué es Appium? es una herramienta de automatización no es una herramienta de testing no es un framework de test Appium lo único que te ofrece es una especie de framework donde yo le pido y hago interacciones con un celular o con una aplicación nativa también puede ser las viejas de Windows que no sé si todavía existen pero la idea es con cualquier aplicación nativa uno poder ir y realizar una acción decirle Appium por favor clickeé este elemento dame el estado de este elemento hace una acción tipo scroll y eso es el único scope que tiene Appium después nosotros decimos con algún framework que sea JUnit NUnit o el framework que queramos ¿qué queremos hacer con eso que realizó Appium? lo bueno de Appium es que es una herramienta open source basada en Selenium no es que uno tiene que si sabe Selenium prácticamente puede utilizar Appium completamente usa los mismos conceptos la misma filosofía donde uno utiliza puede utilizar patrones comunes en Automation existe el patrón page object model que dice que cada page o componente de la web puede tomarlo como una page y que únicamente funcione como una interfaz en Appium podemos usar los mismos conceptos algo importante Appium es cross platform si es Android o iOS la aplicación que estoy probando para Appium es indistinto se va a encargar de facilitarnos esa interacción de decirle por favor facilitame este objeto luego trae de vuelta cliquea lo mismo que mencioné recién y algo muy importante es que uno no necesita hacer una modificación en su aplicación ¿qué nos pasa generalmente? sospechamos uh bueno tú que hay que agregar Automation hay que modificar el código de la app para que se banque Automation esto con Appium no existe yo puedo tener cualquier APK o cualquier juego cualquier aplicación y utilizar Automation sobre esta sea de Android o sea de iOS para Appium es indiferente si realmente el código de la aplicación fue modificado o no yo puedo tener el artefacto final que me bajo de Play Store saber las capabilities que necesito y empezar a automatizar directamente sobre esto pero lamentablemente con Unity eso no es tan sencillo Appium trae un inspector que nos permite conocer así como en web tenemos Networks y toda esa consola maravillosa que nos despliega todo el árbol o el famoso DOM en Appium tenemos esto pero para Unity como todo sucede dentro del motor de Unity que uno se instala se vuelve una caja negra así como en su momento existían los juegos Flash que uno trataba de ver que había dentro y era un componente canvas y nada más en Unity nos encontramos con el mismo problema y ahí es donde Appium deja una solución y uno dice bueno entonces no puedo automatizar sobre esto o tengo que volver al viejo esquema de la herramienta de testing de Unity no conformes con esto bueno uno empieza a pensar bueno no puedo probar todo a mano es imposible hay miles de casos millones entonces encontremosle una solución que es lo primero que uno suele pensar es click por coordenadas bueno yo sé que mi botón está en la posición 286 con la 314 entonces click ahí le digo a mi script la automation de la tecnología que sea Java Python C Sharp Ruby mira el elemento lo tenés que clickar acá clicka 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 si tenés que hacer un swipe bueno movete del punto A al punto B y esto funciona si es rapidísimo uno lo ve vuelan los test en esto pero que pasa si hay un cambio de tamaño de la pantalla y como mencionamos antes en el mundo mobile tenemos pantallas de muchas formas distintas muchos tamaños y realmente no no escala esto no es una herramienta que uno diga si ya está esta es la solución clicka pero es uno lo que primero piensa y por ahí lo funciona al principio pero ahora aparte de los problemas de los cambios de pantalla yo no puedo hacer ninguna validación como sé que si yo cliqué en la coordenada 4 y 2 la pantalla cambió la acción se hizo uno termina lo único que generó es una herramienta que automatiza acciones pero no le importa la herramienta si pasó bien o pasó mal por eso esta solución no nos resultó suficiente y pasamos a lo siguiente que uno suele pensar bueno y si yo sé que el botón run es gris y está ahí bueno yo puedo decirle a través de estas herramientas mágicas que reconocen imágenes clique ahí yo trae la imagen clique ahí y esto es bueno porque ya no tenemos la limitación de bueno si mi celular es gigante o es menos gigante simplemente sé que esta imagen está comparo bit a bit con un porcentaje de aceptación y si bueno el botón run está perfecto listo es ese que quería cliquealo pero que problema encuentro ahí que yo empiezo a necesitar un repo de imágenes necesito todas las imágenes que yo quiero interactuar me hacen mi proyecto muy pesado pero muy pesado por más que lo puedo llevar a tecnologías como las de Amazon de S3 y traerme todo de mi repo de imágenes todas las imágenes de juego y empezar a implementar una lógica bastante compleja y difícil de mantener en este caso que yo menciono acá tenemos nuestro botón run el reconocer de imágenes va a impresionar toda esta imagen para sacar un screenshot de la pantalla y va a decir ah tu botón run está está en estas coordenadas y una vez que está cliquealo o no o puede fallar el tesis y no está pero esto no no está tan bueno por esto que mencioné recién si yo roto la pantalla ya puedo tener un poco de diferencia hay que estar muy agregarle mucha lógica para entender cómo funciona y qué grado de porcentaje de de aceptación uno tiene por sobre estas imágenes es suficiente no es suficiente uno tiene que meter mucha mano para entender cómo funciona si la magia una solución a esto fue la librería OpenCV OpenCV es una librería que se usa para montones de cosas reconocer imágenes por video se usa para es una biblioteca libre hizo Intel hace muchos años ya está bastante iterada y se usa bastante en lo que es el Machine Learning o la Inteligencia Artificial eso uno puede encontrar en internet muchísimos videos de gente que la pone a prueba o saca imágenes reconoce que es un perro reconoce que es una una persona nosotros podemos utilizarlo para nuestro juego decirlo bueno este es el template de un botón por ejemplo acá menciona el botón cancel y no importa si yo roto la pantalla en juegos que son más 3D yo puedo rotar la pantalla un poco y aún así me va a decir ah mira eso todavía está presente sea nuestro personaje llevando al ejemplo 3D más rústico que se me ocurre en este momento que es el Sims yo puedo rotar la pantalla y que la librería aún me reconozca que tengo la mesa dentro de la casa o mi personaje está parado o durmiendo o en el momento que yo desee comparando contra el template entonces existe mi template en mi repositorio dice ahí está la mesa roto la pantalla la voy rotando y todavía está la mesa presente esto parece una solución bastante buena para muchos juegos que son 3D hoy en día hace muchos años juegos eran bastante 2D hoy en día seguimos teniendo ese tipo de juegos pero aumentan las capacidades de nuestros celulares cada vez los juegos se vuelven más y más complejos ya teniendo juegos 3D tenemos inclusive Call of Duty para el celular lo que es algo que uno no pensaba hace unos años sería imposible esta librería parece que nos nos llevó y nos solucionó este problema y nos generó unos pros mantenemos la teoría de que no necesitamos cambiar la app dame cualquier app en cualquier estado que yo la voy a poder probar puedo realizar las validaciones esto es muy bueno y yo lo puedo adaptar a los cambios de resolución y pantalla yo sé que la mesa está a través de la librería no importa el tamaño de la pantalla no importa si yo roto la cámara obviamente esto tiene sus limitaciones tampoco puede llevar la cámara a un ángulo imposible pero tiene unas contras que es la complejidad introducir un sistema de comparar imágenes o de image recognition es muy costoso tiene mucho es muy lento realmente de hacer esto uno va a comparar cada imagen y hay una realidad que es en los juegos la UI cambia todo el tiempo tenemos juegos por temporadas que hoy pongo mi skin por un evento particular juegos tan sencillos como se me ocurre el Candy Crush si estamos en primavera varía nuestra interfaz lo que hace que el botón de ser rojo puede ser rosa y eso ya lo complejiza y las herramientas de reconocimiento de texto de imágenes no se llevan muy bien con el texto sobre todo con texto localizado yo tengo mi cast mi juego mi juego corre en inglés entonces tenemos un botón run pero si lo cambio de país lo puedo tener en francés lo puedo tener en chino lo puedo tener en cualquier otro idioma entonces ya me obliga a tener una lógica que maneje distintos idiomas con distintas imágenes y esto sabemos que a través del tiempo no es cara sobre todo porque uno espera que sus juegos triunfen en el mundo no lo hace únicamente para un mercado si bien hay mercados que pagan más que otros uno espera que mis juegos se hagan conocidos en todo el mundo y que lo usen desde China Vanuatu o países de Latinoamérica esto nos parece que es una solución en muchos casos se utiliza pero yo personalmente considero que hay que seguir iterándolo y en esta forma de iterarlo uno va buscando soluciones prueba hace pruebas de aquí de allá ve cómo lo puede integrar y uno se encuentra si la imagen nos acompaña ahí está una herramienta que se llama Unity Tester ¿qué es Unity Tester? es una herramienta primero que nada open source acá no queríamos yo no vine a venderles ningún enlatado no me interesa yo no soy particularmente un fan de los enlatados de estas herramientas bueno ponerlo así anda y después te cobro tres mil millones de dólares todos los meses sino que sea open source le da un plus con una comunidad muy activa pero hasta no les dije realmente qué es Unity Tester Unity Tester es un asset para Unity un asset es cualquier cosa que yo pueda incorporar a mi aplicación una imagen es un asset un sonido un MP3 es un asset entonces esto es agregar un elemento más a nuestro juego es muy sencillo agregar uno agrega assets a Unity prácticamente arrastrando dentro de de la herramienta o tiene un botón que dice agregar assets ¿qué me da Unity Tester? ¿por qué yo decidí utilizarlo? porque me funciona el puente y me permite interactuar directamente con los elementos yo al tener Unity puedo elegir y decirle por ejemplo el botón de run clickeé el botón de run sabiendo cuál es el nombre del botón yo puedo a nivel código ir e interactuar directo me olvido de si el botón es gris violeta amarillo si tiene texto run ejecutar o en chino yo puedo simplemente interactuar directo y hacer prácticamente lo mismo que hago en web en web uno va y dice bueno este botón con este ID clickealo por favor con este ID o con otro tipo de selector pero con esto simplemente voy y digo clicke aquí es una interacción directa en esta ppt está el link para conocerlo más en detalle no 25 minutos realmente no alcanzan para ir al fondo pero si traerles la información darle la semillita de la duda de conocerlo igualmente ahora vamos a continuar charlando un poco sobre esto cómo funciona al Unity Tester es muy simple abre un puerto genera una especie de puerto en este caso es el 13.000 donde yo utilizo un concepto de server y driver en Appium seguimos el mismo concepto entonces yo tengo mi server corriendo en el juego que me expone el puerto y yo a través de ese puerto me comunico le digo por ejemplo en este ejemplo carga la escena encontrar el objeto tapíalo todo eso pasa a través de este server y estoy interactuando directo con los elementos esto me da una ventaja increíble de que si el elemento está o no está o está más arriba o más abajo de la pantalla o es una imagen muy compleja hay veces que el elemento es supongamos todo un personaje con skins entonces si yo tuviese que ir por imagen necesito saber que mi personaje tiene la skin cargada con la camiseta de Barcelona y si no la tiene puesta tener otra imagen con esto nos olvidamos de todo esto ya sabemos que va a cliquear o tapear sobre este personaje y saber si está presente o no esto me pareció lo más interesante entonces yo puedo ir automatizando mi test asociado mucho a cómo está generado mi juego puedo generar esa interacción con el equipo de desarrollo y decir mira nuestro test va a esta persona a este personaje le asigna estos recursos le pone esta skin y está fallando es mucho mejor que decirle uy mira mira cómo esta imagen no machea con esta otra imagen entonces esto fue la solución disruptiva que me permitió crecer y hacer esto mucho más ágil algo muy bueno que tiene esta herramienta es que no solamente yo lo saco por fuera de Unity yo ya puedo probar directamente con mi aplicación nativa vuelvo a la anterior tengo mi celular como bien muestra acá yo no necesito tener Unity abierto ni nada en particular solamente teniendo mi celular conectado a la computadora o bueno configurado de la manera que a mí se me ocurra hacer o pueda hacerla sea utilizando en Android ADB o en iOS y proxy que utiliza iOS yo puedo tener esa conexión directa es un puerto abierto en un lugar un puerto TCP recibe comandos y retorna el resultado no hay mucha más magia entonces esto te te permite simplemente instalo el juego y empiezo a probar yo directo yo tester no necesito tener mi computadora ni Unity ni ningún elemento particular simplemente la aplicación con el puerto abierto algo muy interesante que para mí es lo que lo hace más disruptivo todavía esto y genera mucho valor es que está para varios lenguajes como vimos antes yo podía utilizar el Unity Framework pero únicamente usando C Sharp podría utilizar el clickport coordenadas y reconocimiento con imágenes con algunos lenguajes habría que ver si las librerías están suficientemente maduras o no pero esta herramienta está disponible hoy en día en tres lenguajes hoy en día 2021 está hecho en Python como podemos ver acá en un script muy sencillo yo inicializo mi driver cargo una page y simplemente pregunto ¿está disponible? aprieto Start otro test está disponible bien sencillo los test pero bien concreto cualquier persona sin Unity pero con conocimiento de programación puede avanzar como dije está en Python si la PPT nos vuelve a acompañar está en Java y está en C Sharp la idea es que esto siga creciendo tiene una comunidad muy activa que le va agregando cada día muchas nuevas funcionalidades en el año y medio que yo lo vengo trabajando se agregaron funcionalidades como incluir texto el clásico Zen Keys cualquier framework de automatización es parte el tab el bar si está un elemento disponible y esto nos permite conservar como Appium como una herramienta incorporada entonces yo puedo tener Appium que me levante todo mi sistema de nuestra aplicación a Unity se encarga de interactuar con los elementos y yo conservar todo lo que ya tenía el concepto de page entonces yo voy a tener una page el famoso page object model que tiene los botones o los elementos de la landing con el botón de run de sign out o de otro que se me ocurra en el momento simplemente voy y conservo toda mi misma estructura lo único que tengo es una capa más que hace esta especie de interfaz de driver con el server voy a resumir un poco qué ventajas les fui encontrando la primera que nada y la más importante es que yo interactúo directamente con el elemento si el elemento es violeta fucsia redondo cuadrado un triángulo o un punto para mí es un elemento y yo puedo interactuarlo pedirle directo estado si tiene un script asociado las coordenadas el texto que tiene dentro yo me olvido de si el botón con el reconocimiento de imagen tenemos ese problema si el botón de adentro tiene un texto de start o quick yo puedo preguntarle y validar ese texto y me permite hacer test inclusive con localización la performance crece exponencialmente yo ya no tengo un millón de imágenes que comparar voy a través de un protocolo TCP pregunto por un elemento vuelvo para atrás y hago esa interacción directa no necesito nada muy complejo hay una realidad que uno agrega cosas a su código productivo pero tampoco le está agregando algo muy complejo agregar un asset e introducir algo que yo no mencioné antes que es un prefab un prefab es un elemento compartido dentro de toda la aplicación pero básicamente es sencillísimo agregar el costo es muy bajo muy muy bajo e inclusive el mismo iUnity está preparado para que vos lo agregues y no dejes abierto tu puerto al mundo vos tenés que decirle para mi versión por ejemplo de testing expone el puerto si no el puerto está cerrado esto es muy importante porque no es que dejo mi aplicación con un puerto abierto y un riesgo de seguridad todo lo que hay contenido dentro de lo que es el famoso bueno APK de test o mi entorno de staging o de testing entonces queda encapsulado y simplemente desactivaron un flag al momento de tenerlo disponible entonces tu modificación si yo la voy en la marco como bueno una ventaja para mí es una ventaja no tengo que agregar mucha lógica para tener esto productivo ni hablar de la mantividad de los test ya no importa los cambios de colores la UI salvo que el elemento deje de existir si yo puedo tener la misma landing por distintas temporadas o eventos especiales Super Bowl Juegos Olímpicos Primavera Navidad el elemento sigue siendo el mismo entonces mi test no tiene por qué modificarse se va a modificar cuando realmente la lógica de negocio se modifique otra cosa importante estos cloud platform no importa si nuestros juegos Android iOS nativo de de Windows o inclusive si uno quisiese desarrollar para Playstation Xbox u otra tecnología con tener el puerto abierto yo ya puedo utilizar Unity todo va a pasar a través de la misma lógica Server Driver entonces si el puerto está disponible yo puedo ir y automatizar mientras use Unity como en Shine y esté el puerto abierto puedo avanzar el soporte de varios lenguajes que me parece importante no tenemos que limitarnos únicamente a decidir pero no va a ensillar sino hoy en día con tres y con la posibilidad de crecer es mucho más fácil que uno se amigue con esto y mucho más sencillo que se incorpora el ciclo de vida no tenemos que derromper como así mencioné que es muy fácil agregar el juego muy fácil agregarlo a su ciclo de vida bueno ya tengo el artefacto del testing genero los test de UI conservo la pirámide del testing y soy parte del famoso pipeline de desarrollo donde puedo agregar mi test de automation sobre este pipeline y no tengo que tener algo totalmente distinto y separado por la performance o alguna otra complicación y como ventaja final es una integración con Appium si yo desarrollé todo Appium o tengo componentes de mi juego que son nativos por ejemplo tengo que realizar alguna acción tipo un shake para que me el juego me dé un bonus o algún tipo de beneficio yo puedo utilizar Appium para esas acciones shakes o abrir el play store o el login con facebook o alguna red social que todo eso es nativo yo lo puedo conservar y tener los dos los dos sistemas conviviendo Appium para todo lo que sea nativo o nativo y para todo lo que esté dentro que suceda dentro de la caja negra de Unity usar esta herramienta ¿cuál es la conclusión que llegamos a través de esto? que más allá de Unity que es una herramienta súper compleja y que para la automation sea una caja negra es posible agregarlo y yo creo que es un valor importante para agregar a cualquier ciclo de vida donde se relleno el juego el testing automatizado ya de por sí te soluciona todo ese problema que tenés de fragmentación del market share y de la complejidad uno lo puede atacar y con herramientas que funcionen y que son escalables a través del tiempo no simplemente tipear cliquear coordenadas o comparar imágenes sino que sean más reales y que yo interactúe realmente con estos elementos a todo esto les agradezco por el tiempo sus preguntas son más que bienvenidas los invito obviamente a investigar todo esto fue un pantallazo muy breve sobre todas estas tecnologías uno puede bajarse tanto Unity Alt Unity Appium o todas las herramientas que yo fui mencionando son open source y con un montón por conocer yo realmente después de ya un año y medio casi dos que estoy trabajando con estas tecnologías no sé nada y creo que hay muchísimo más por conocer así que eso es todo y les agradezco a todos por su tiempo ¡Gracias!